Hola, ¿cómo están mis amiguitos? Hoy voy a hacer un reto de las fichitas Ay, espere, yo acomodo aquí la cámara Que no se me caiga Aquí estoy en el comedor por si pueden ver Y hoy voy a armar este Con mi mano amiga Que es una amiga obviamente Y vamos a armar estas Esta es de Lego Friends Y esta es de Lego Princess Y traigo dos Y las vamos a armar Esto aquí Vamos a destaparlas y armarlas Se tiene que ver lo que estás armando Y yo también se tiene que ver lo que estás armando Esto es lo que va a armar ella Que en lo de ella En lo de mi mano amiga vienen 48 piezas Y en el mío vienen 36 Y tenemos dos retos Uno es La primera que termine Pues tiene que armar lo que se ve aquí afuera Y después Tiene que armar otra cosa con su imaginación Y aquí vienen las fichas Ok Vamos a comenzar Y voy a voltear un poquito la cámara Así para que se pueda ver lo mío y lo de mi amiga Perdón amiguitos por si se cayó el celular Se cayó mi cámara Ajá Yo la pongo aquí Y pues vamos a armar Mariana no vayas a romper el paquete Ok Así como lo hago Ok Aquí estamos comenzando a abrirlos Y son los más difíciles de abrir Está súper duro Esto trae un poco de cinta No sé por qué No trae paquete Sino que trae cinta Ok Y ya casi termina Lo destapé de primero No Mariana Ya decía que ya lo destapaste tú Quisiera que lo destapé de primero Y ya lo destapó ella de primero No en serio Ok Mi Mi amiga ya comenzó Y yo apenas estoy aquí destapando esto Aquí están las instrucciones de Ay no Este celular ya me cae mal Todo el tiempo es calle En los suelos Listo amiguitos ya Ya lo destapé pero Ok Y mi bolsa se dañó Como ven Ok voy Yo voy a sacar todas Aquí está Aquí está mi tarjetita Mis instrucciones Son más poquitas obviamente Ok yo ya voy Y ahí aquí vienen todos los kits Que pueden coleccionar Yo ya Lo de mi amiga también Aquí vienen los kits Que pueden coleccionar Ok ya vamos a comenzar Ella ya va a comenzar Oh my god Esto ya viene aquí Con unas piezas pegadas Ok yo voy a comenzar Con la primera parte Que es la muñeca Mi mano amiga No se ve mano amiga Correte Correte mano amiga Ok amiguitos Si nos vemos Es porque pues Ok voy a regar Aquí mis kits Oh my god Oh my god se me regalan todos Mamma mia Vean como esto tiene cinta Se quedó pegada la mayoría Y obviamente puedo terminar Primero yo Puedo terminar Primero mi amiga Levanten la mano aquí Quien se ve Gibi O sea Ya Yo me veo Gibi Y ella hizo este mismo reto Que hace mi amiga O sea Ah ya también se la ve Y ella Aquí ya armé a la muñequita Esta se llama Estefany Yo sé porque Yo me veo este canal Ok Vamos a comenzar Que para esto Primero necesitamos Esta pieza Y estas dos Y si me preguntan Si ya sé armarlo No es que lo sé Solo que Aquí al lado Tengo las instrucciones Ok vamos A girar un poquito La cámara A ver como va mi amiga Mi mano amiga Oh my god Ella va con Muchas piezas Vean Y esta Ella va Mirando las instrucciones Y yo apenas Estoy aquí jugando Ya amigos Voy a dejar de hablar Y voy a hacer Esto Ok No se me olvidó Decirle a mi amiga Que la que gane Va a tener un premio Y la que pierda Va a tener un castigo La que acabe primero Los dos retos Ustedes pueden decir El mío tiene Treinta y Eh Treinta y qué Eh Treinta y nueve piezas Y mi amiga Tiene Cuarenta y ocho Ay no Esta cámara se está cayendo Ok miren amiguitos Ya armé la cueva Del conejo Aquí viene esto Ya armado No se por qué Pero viene ya armadito Oh my god Mi amiga Está armando algo Y esta salida Volando Jeje Madre Cuidado Me rompes las Fichas Miren amiguitos Aquí ya hice lo primero Donde está el conejito Miren Ya hice el primer El primer cosito Ya hice dos Ok Amiga me puedes quitar esto Es que no tengo uña Mira por Oh my god Aquí puse a mi amiga ocupada Porque no Veanme a cortar Si me partí una uña Si partí una uña Perdón amiga No esto es imposible Sáquelo con los dientes Ay no Yo estoy muy En todas partes Vean como me responde Oh my god Esta es una niña Rara Pero esto lo saqué Con los dientes Ok Por ahora voy a ir armando Ya terminé Ya me sacó todo Wajaja Esto Dice que esto va aquí Esto es de aquí Mamma mia Que tal que ya terminé Primero Ay no Mi amiga ya va Ya ella ya va Ok Este es mi segundo cosito Que armo Si pierdo esto Esto es lo último Que armo de lego Amiguitos Si no ven Es porque Me dio Uno está aquí Ocupado Porque la cámara Se nota tanto O sea Voy a voltear La cámara A ver si me veo yo Para mostrarles Mis cosas Ok Esperemos que me vean No sé si me veo Así no Acá Como pueden ver Están las instrucciones ¿Ya? ¿Ya? Ah pero es que mi mamá Me está plantando Si mami ya casi No nos demoramos Es que el celular Es de mi mamá Está cerrada Lleva Lleva Me falta la ficha Amigos, me falta una ficha No la encuentro Amito mío, me falta una ficha La ficha está mala porque Pues sí, está mala Pero vamos a ver si Esta ficha es mía Si yo necesito una después No sé, en los que teníamos Fichas equivocadas Parecía que ya había De ser para quitarle Tristemente, ya terminé Gané, ¿quién perdió? Mira todos los fichas que te faltan Pero son fichas de repuesto Amiguitos, ya gané Espero que me vayan a ver Esto es lo que venía en mi kit Guajajaja Ahorita les voy a mostrar Con más tiempo Ay, no hubiera cogido este celular Hubiera cogido el mío Ok Mi amiga va así Espero que me vea, amiguitos Ok, aquí va ella Estresadamente Mal Aunque ya casi termina Solo le falta este y ya Ya va, mamá Ok, ya armó dos cosas Y solamente le falta Esto y ya Vean, vamos a ver Cómo coge sus fichas Vean, amiguitos Esto es lo mío Y si ven fichas Por ahí volando O sea Eso es de repuesto Y acá Vinieron mis instrucciones Con lo que armé Mis cositas Yo solita Fue lo más fácil Que hice en el mundo Y acá viene Lo que pueden coleccionar Miren esa casa Tan chévere Pero ahorita Hay que acomodarlo Como está en el paquete Ajá Y ahorita Hay que acomodarlo Como está en el paquete Yo voy a ir Acomodando lo mío Esto va así Este va por acá Esta muñeca va aquí O no me había dado cuenta Y la muñeca traía Sus propios patines Amiga Es mejor que te muevas Manu amiga Esto ¿Ya Manu amiga? Sí Esperen amiguitos Voy a Sí, Maya Ya te lo llevo Pero tú no has terminado Te faltó poner Los patines Ahí No, perdió Perdió Ok, ella me va a poner Un castigo Y esto es lo de ella Ok No, perdió No, perdió